Música Señor James, el sábado a las 10 con 3 de la mañana fue observado coloreando la imagen de un dinosaurio, ¿es eso verdad? Si, yo lo puedo decir Aunque tu mamá te haya repetido varias veces que recogas tus juguetes, la desobedeciste y coloreaste de todos modos Ah, ¿me declaro culpable? Su señoría, no tengo más preguntas James, te sentencio a 15 minutos en el rincón del castigo ¡No iré al castigo! No soy científico, pero creo que las madres cumplen un papel muy importante en la sociedad Sin madres, ¿qué nos llevaría a las prácticas de fútbol? ¿O qué nos diría que está mal desayunar pastelillos? ¿Quién nos señalaría a los obreros de construcción y dirían Es por eso que debes ir a la universidad, James? Oh, y creo que también te dan a luz y cuiden de ti, pero... ¡Pfff! ¡Cualquiera puede hacer eso! Y antes de que hable sobre cómo fui criado, solo quiero dar una pequeña advertencia Que mi mamá es una gran mamá Ella me ama Bueno, solía hacerlo Y si le preguntas a mi yo de 15 años si mi mamá era una gran madre, mi yo de 15 años te hubiera dicho No Ok, pero cuando era niño y hablaba con mis amigos y tocábamos el tema sobre nuestros papás Ellos hubieran dicho cosas como O sea, mi mamá me deja estar despierto hasta la medianoche jugando juegos gráficos y violentos Si, mi mamá no le importa si uso ropa con calaveras y me deja comer un tarro entero de helado para la cena Mi mamá me deja jugar con cuchillos Y yo pensaba que sus madres eran mejores por dejarlos que ellos tuvieran tanta diversión Pero ahora, como adulto, me di cuenta de la triste realidad Que sus mamás no eran mejores Solo no se preocupaban por ellos No digo que toda madre es perfecta Pero una madre que se toma el tiempo para ser un mejor ser para la sociedad Está arriba en la lista de las buenas madres Pero en todo caso, te amo mamá y voy a inmortalizar y monetizar un poco de ese amor Cuando era más pequeño y todavía necesitaba la supervisión de adulto Mi mamá nos tomaba a mí y a mi hermana y hacíamos la compra con ella Y como era de esperarse, éramos albortados y queríamos hacer lo que quisiéramos Pero mi mamá estaba preparado para ello Ella cargaba con dos bolsas con 10 M&M's dentro Cada vez que nos portábamos mal, ella se comió un M&M's en nuestra cara Y se aseguraba de que viésemos cómo se lo comía Ni siquiera nos daba una advertencia Si hacíamos algo remotamente malo, ella diría ¡Ey! ¡Ey! ¡Mírame! ¡No! Y pienso que esa técnica de paternidad es una de las razones por las que los M&M's son mi dulce favorito ¡Soy un buen chico! ¡Soy un buen chico! Algo que Berbana y yo disfrutábamos mucho Era escondernos en esos mostradores redondos que hay en algunas tiendas Y estar en medio de esos mostradores es una experiencia surreal Lo recomiendo realmente Pero a mi mamá no le gustaba cuando nos divertíamos Así que metía la mano para alcanzarnos ¿Necesita ayuda? Oh no, solo estoy tratando de alcanzar algo de atrás Hay un cinturón muy bueno que sería para darles a mis malcriados hijos Me golpearon cuando era pequeño Nada tan grave Probablemente me los merecía de todas formas No recuerdo un hecho específico que yo hubiera hecho que me merecía un golpe Solo recuerdo escapar muchas veces de mi madre Otra cosa que mi mamá hacía cuando yo era muy pequeño Era que algunas ocasiones cuando se lavaba las manos y se volteaba hacia mí Me hacía achiu y me tiraba agua en la cara Eso me molestaba mucho, pero nunca dije nada sobre eso Hasta que un día no me aguanté y comencé a llorar ¿Por qué lloras? Pero estaba muy triste como para decir cómo me estaba sintiendo Si le preguntas hoy sobre eso, ella va a decir que no se acuerda del chiste del estornudo Pero yo sí me acuerdo Perfectamente Así que para devolver la broma, puse una liga en el rocedero de platos Para que cuando alguien abrice la llave, le tirara agua sobre ella Ahora que lo pienso bien, recuerdo una razón por la que sí me golpearon Cada vez que uno de mis hermanos deseó un insulto o le decía que se callara Deberíamos pagarle 50 centavos Esto resultó en una extraña dinámica cuando nos insultábamos Hasta nos llegábamos a emocionar cuando alguien nos insultaba ¡Mamá! ¡Luke me llamó tonto! Esos eran 50 centavos ¡Woo! ¡Soy rico! Pero algunas veces solo éramos niños molestándonos Y realmente no queríamos insultarnos Así que nos sentíamos mal por tomar los 50 centavos del otro Como cuando alguno decía ¡Eh, James! ¿Cuánto es 6 más 6? Y yo diría ¡Ehm! ¡Nueve, idiota! Y mi mamá me oiría y me diría ¡James! ¡Eso serán 50 centavos! Y mi hermana se sentiría mal Así que me regresaría el insulto y diría ¡James! ¡Tú, tú, tú eres una persona desagradable! ¡Aww! Las groserías valían 5 dólares Por eso no digo malas palabras en mis videos Pero ahora puedo apagarlas Así que... ¡Jop! ¡Mamá! ¡Pedazo de...! ¡Bep! Mi mamá nunca nos lavó la boca con jabón Ella no era de ese tipo de personas Pero sí nos amenazó con hacerlo Y una vez cuando dijo una palabra muy atrevida ¡Pene! Y ella me dijo ¡Si no te comportas voy a traer jabón! Y le dije ¡No me importa! ¡El jabón sabe muy bien! ¡Está bien apestoso! ¡Métete esto en la boca! ¡No tienes bolas! Así que le di una mordida y... Me arrepentí Ahora la gente come jabón para ganar visitas Pero creo que nunca crecemos ¿Sus padres alguna vez le pusieron contraseña a la computadora familiar? Porque mis padres sí lo hicieron Y yo no sabía que éramos la única familia que lo hacía Teníamos una sola norma en la casa Solo podíamos usar la computadora Por el tiempo que hubiéramos leído un libro Pero por suerte Yo leía un libro por 15 minutos Mi mamá ponía la contraseña Y luego se olvidaba que yo estaba ahí Y me dejaba ahí por horas Yo jugaba mucho New Pets on Runescape Tampoco tenía permitido tener una televisión O una computadora en mi cuarto Porque tenía acceso fácil a... Animes... ¿Inapropiados? Cuando era un niño Ya existían los celulares Pero mi madre no me dejaba tener uno Y debía hablar con mis amigos por un teléfono fijo Y espero no tener que explicar qué es Porque me la sentí muy viejo Y se supone que estoy en la flor de mi vida Pero básicamente lo que significa Es que si estaba hablando con un amigo desde mi habitación Mi madre podía tomar el teléfono de la cocina Y unirse a la conversación Sin siquiera haber sido invitada No importa con quién estuviera hablando La conversación sería más o menos así Creo que la razón por la que internalizo Y escondo mis problemas Es porque mi mamá está siendo muy invasiva en mi vida James, cuelga el teléfono y ven a lavar los platos ¡Mamá, estoy al teléfono! ¡Wow! No puedo creer que le hayas hablado así a la mujer que te haya dado la vida ¿Y de qué estaban hablando? Afortunadamente casi nunca estaría hablando con una chica Al menos... Eso no sucedió En otra ocasión mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermana a la escuela Y en la radio estaba escuchando el peor subgénero del rock Rock cristiano No es en serio, tú puedes escuchar lo que tú quieras De todas formas le dije a mi mamá que si por favor podría bajar el volumen de la música ¿Qué? ¿Por qué? Porque no quiero que la gente quiera que yo escucho esto mamá Si se dan cuenta yo era una adolescente y me importaba lo que las otras personas pensaban sobre mí Entonces ella bajó el volumen de la música Pero cuando estábamos bajando del carro ¡Ella subió el volumen de la música para que todos escucharan! ¡Segue el volumen de la música para que todos escucharan! ¡Segue el volumen de la música! Pero viendo la situación Creo que fue una buena jugada ¡GG mamá! Pero de todas esas veces en que mi mamá me puso en ridículo Solo estarán en este video Sin mencionar cuando tenía 4 años La vez que mi hermana quería entrenar ballet Pero ella no quería estar sola Así que mi mamá me quiso inscribir a mí también Pero esa será otra historia para otro video Que se llamará 10 razones por las que yo soy gay Esa era una broma mamá ¡Te amo mamá! ¡Tú me hiciste así! Y eso ha sido todo por parte de este video Muchas gracias por ver La verdad Me apoyarían muchísimo con un like Y sobre todo suscribiéndose Ya que esto ha sido un sueño Que desde muy pequeño tenía Empezar a hacer con fandubs O ya incluir un poco más De lo que es el doblaje Que es uno de mis principales sueños Mis redes sociales ya saben Estarán acá abajo en la descripción Y sobre todo Apoyen el contenido original Ya que esto es un fandub Y únicamente yo hago nada más La adaptación y el doblaje Y el video le pertenece Obviamente a James De TheDiodeBonesOut Y aquí también estarán el video Y también sus redes sociales Para que también le vayan a dar Muchísimo cariño La verdad He sido una de las personas Que me ha inspirado mucho Y dije Bueno Vamos a agarrarlo como doblaje Así que ya saben Te apoyo Un like Y sobre todo Compártilos Para que este canal Se empiece a llegar A más gente De verdad Muchísimas gracias Así que ya saben Yo soy Drownedable ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!